hola a todas las mentes agudas de este canal en el episodio de hoy les traigo otro de los rompecabezas que he comprado por internet en un juego de seis rompecabezas de metal y este está compuesto por esta uve pueden ver aquí y dos anillas una grande y otra pequeña como pueden ver la anilla no sale por aquí arriba y obviamente tampoco sale por aquí abajo porque está bloqueada por la anilla pequeña lo pueden ver aquí está ella pequeña bloquea la anilla grande no me permite sacarla entonces por aquí no sale obviamente por aquí tampoco va a salir porque de esta forma de esta anilla esta anilla grande bloquea la anilla pequeña entonces para sacarlo me he dado cuenta de que la única forma que he podido conseguir yo que seguramente será la única porque este rompecabezas es bastante sencillo es aguantando aquí la anilla pequeña la metemos dentro de la anilla como pueden ver aquí la metemos dentro de la anilla grande la anilla pequeña la ponemos aquí en el medio y aguantándola allí lo que hacemos es sacar esta uve por aquí se fijan entonces tenemos este rompecabezas desarmado ahora para ponerlo junto lo que hacemos es cogemos la anilla grande la anilla pequeña y hacemos lo mismo cogemos la v y la metemos por aquí y como se fijan el rompecabezas está armado nuevamente es un rompecabezas bastante sencillo por eso el vídeo de hoy también es bastante corto así que bueno me quedan tres rompecabezas de la serie de este juego de rompecabezas de metal bueno chicos espero que les haya ayudado y les haya gustado y si fue así no te olvides regalarnos un like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos aparte de eso si tienes algún comentario déjalo abajo vale muchísimas gracias y hasta siempre